Estos juegos apuntaron a la luna, fallaron y aterrizaron en esta lista. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro top 10 de los juegos que fracasaron por ser muy ambiciosos. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los juegos que intentaron revolucionar a la industria, pero se quedaron cortos crítica y financieramente. Ten en cuenta que no contaremos juegos cancelados, así que nada de Scalebound o Star Wars 1313. ¡Vamos a la lista! 10. Too Human Too Human es una mezcla de cyberpunk con mitología nórdica, y fue pensado como la primera entrega de una trilogía épica. Pero lo que obtuvimos fue un mediocre juego de rol con unos controles poco intuitivos. Gran parte de la culpa la tuvo el larguísimo tiempo de desarrollo, en el que el juego pasó por tres diferentes consolas y varios motores. El último de estos fue el golpe final para Too Human, ya que los desarrolladores Silicon Knights demandaron a Epic Games, cuyo motor Unreal 3 habían estado utilizando solo para que Epic los contrademandara, lo cual acabó con Silicon Knights, y ordenó la destrucción de las copias de Too Human que aún contenían el código Unreal. Errares de humanos, y los muchachos de Silicon Knights fueron muy humanos. 9. Shenmue Shenmue fue increíblemente bien recibido por la crítica, y frecuentemente es reconocido como el mejor juego del Dreamcast. El juego prestó bastante atención al detalle en su mundo, mucho antes de que Red Dead Redemption 2 lo intentara. Y qué decir de su jugabilidad influyente, pues ayudó a popularizar los eventos de tiempo rápido en la industria, para bien o para mal. Sin embargo, Shenmue tuvo un presupuesto exorbitante de 70 millones de dólares, y el juego ni siquiera estuvo cerca de recuperar esa cifra con sus ventas. Lo mismo pasó con su secuela, y el par de juegos frecuentemente son señalados como un factor importante en la muerte del Dreamcast. 8. Fallout 76 Los juegos de Bethesda no están exentos de fallas, pero generalmente son exitosos. Fallout 76 es la extraña excepción. El primer juego de multijugador en línea de Bethesda tuvo muchas ideas interesantes, como jugadores no jugables que no eran humanos, y el mapa más grande de cualquier juego de Fallout. Pero en la ejecución, la mayoría de los intentos del juego y sus nuevas ideas se quedaron cortos. El juego tenía errores, solía trabarse, y su gran mundo carecía de contenido. Solo nos queda esperar que el fracaso de Fallout 76 no dañe tanto a Bethesda, y que puedan aprender de sus errores. 7. Fable Es apropiado que un juego ambicioso llamado Fable fracasara por ser muy cuentero. Peter Molyneux logró entusiasmar a los jugadores de todo el mundo antes de su estreno, refiriéndose al título como el mejor videojuego jamás hecho. Por eso, y a pesar de que el juego se vendió bien y que recibió críticas decentes, muchos jugadores quedaron decepcionados, ya que su expectativa estaba por el cielo y el resultado no estuvo a la altura. Es un juego de rol con algunos elementos innovadores y poco más. Amamos entusiasmarnos, pero siempre hay que mantener expectativas realistas. Número 6. Outkast Puede que se haya estrenado hace décadas, pero Outkast es un juego sorprendentemente moderno, con buena inteligencia artificial, grandes gráficos para su época, y características completamente innovadoras, como un sistema de guardado nunca antes visto. Sin embargo, y a pesar de lo revolucionario que fue, Outkast fracasó en llamar la atención cuando se estrenó cerca del cambio de milenio. Aunque críticamente fue bien recibido, no fue comercialmente exitoso, y la gente rápidamente se olvidó de él. Digo, ¿cuántos de ustedes realmente habían oído hablar de este juego? Outkast tiene lugar en un mundo alienígena de un universo paralelo, y nos hubiera encantado explorar un mundo que hubiera influenciado a la industria para bien. Número 5. Daikatana Para un juego cuyo nombre ambiguamente se traduce en Gran Espada, Daikatana estuvo lejos de ser un gran título. John Romero estuvo a cargo de Daikatana, pero no estuvo a la altura de otros de sus juegos que definieron a la industria como Doom y Quake. Aunque el juego tuvo una trama ambiciosa y elementos de inteligencia artificial antes de que se volvieran algo común, todo esto se implementó a medias, gracias a los tres años que pasó en el infierno de desarrollo, así como otras dificultades detrás de escena. La expectativa y controversia alrededor del primer juego de la nueva compañía de Romero incrementaron la decepción tras su estreno, gracias en parte a su infame campaña publicitaria y a la mentalidad de estrella de rock de Romero. Número 4. Jurassic Park Trespasser Jurassic Park es un nombre que inspira miedo y respeto a la vez. Trespasser no estuvo a la altura de su franquicia o de cualquiera de estos sentimientos. En papel, el juego tenía todo a su favor. Steven Spielberg estaba involucrado en su desarrollo e incluía características ambiciosas como un estilo naturalista y mecánicas de punta que influenciaron a muchos juegos después. Desafortunadamente, el juego estaba plagado de errores y sus intentos de realismo eran poco intuitivos. Además, casi no habían dinosaurios. Número 3. APB All Points Bulletin Aunque fue liderado por David Jones, quien trabajó en los títulos originales de Grand Theft Auto, APB All Points Bulletin no tuvo el mismo éxito de aquella famosa franquicia de crimen. APB es un multijugador en línea cuya jugabilidad básicamente permite que los gamers jueguen a policías y ladrones entre sí, ya sea como criminales o del lado de la ley. Aunque el concepto era genial, la ejecución no estuvo a la altura y el producto final se sentía inconcluso. Tampoco ayudó el hecho de que su compañía entrara en bancarrota, a pesar de ser reestrenado y de obtener versiones recientes para el Xbox One y PS4, el fracaso inicial de este juego terminó por condenarlo a la prisión del olvido. 2. Spore Spore comenzó su vida como Sim Everything y permitía que los jugadores desarrollaran una vida desde un organismo unicelular hasta una especie inteligente que podía viajar por el espacio. No puede haber algo más ambicioso que eso, conceptualmente hablando. Pero, de nuevo, la implementación manchó a una buena idea. Las fases iniciales del ciclo de vida fueron criticadas por su falta de jugabilidad o de buenos controles, y una controversia respecto a los derechos del juego lo convirtió en uno de los títulos más pirateados de la historia. Aún así, tenemos que admitir que el creador de personajes es muy divertido de usar. 1. No Man's Sky Bueno, este siempre lo vimos venir. Cuando apuntas al cielo, algunas veces terminas de regreso en la Tierra. El desarrollador Hello Games imaginó un universo gigantesco de mundos y culturas aleatoriamente generadas, donde los jugadores podían interactuar, batallar en el espacio, explorar mundos y hacer muchas otras cosas. Sabemos eso porque Sean Murray lo prometió repetidamente. Lo que los jugadores obtuvieron fue un universo vacío lleno de planetas repetitivos, jugabilidad sosa y un final que nos dejaba ser todo de nuevo. Aunque el juego ha recibido actualizaciones y tiene fanáticos aguerridos, la mayoría de personas quedaron decepcionadas por todo lo que No Man's Sky prometió ser desde un principio. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.